Hola, vamos a hablar de migraciones de máquinas virtuales en un entorno VMware vSphere. Mi nombre es Federico Sinali, trabajo como Cloud Solutions Architect. Tengo más de 15 años de experiencia en el mundo de la virtualización con tecnologías de VMware. ¿Qué es lo que vamos a cubrir? Primero, vamos a hablar de los tipos de migraciones de máquinas virtuales que tenemos en un entorno VMware vSphere. Y por último, vamos a ver cuáles son los requerimientos que necesitamos para ejecutar esas migraciones. Primero, podemos hablar que tenemos básicamente dos tipos de migraciones. Migraciones en frío, migraciones en caliente. Hablamos de migraciones en frío cuando la máquina virtual está apagada. Hablamos de migraciones en caliente cuando la máquina virtual está encendida. Podemos hablar también de distintas formas de migrar una máquina virtual. Podemos migrar una máquina virtual en cuanto a cómputo, migrar una máquina virtual en cuanto a almacenamiento, incluso a nivel de data center. Consideramos o hablamos de una migración de cómputo de una máquina virtual cuando estamos moviendo una máquina virtual de un host a otro. La operación para migrar una máquina virtual de un host a otro, si es fría, es una migración manual. Si es una migración caliente de un host a otro, eso es cuando hablamos de vMotion. Esa funcionalidad que nos permite migrar una máquina en caliente sin dejar de dar servicios en esa misma máquina. Muy bien, qué pasa si queremos migrar una máquina de un data store a otro data store cuando la máquina se queda en el mismo host. En ese caso, si la máquina está encendida, hablamos que la operación se llama Storage vMotion. Y en ese caso, el host únicamente necesita tener acceso a el data store de destino para ejecutar esa migración. Si la máquina está pagada, sería una migración manual de un data store a otro data store. Es posible hoy en día hacer migraciones de máquinas entre data centers, ya sea de data centers nuestros, de los que somos propietarios, o bien una migración de un data center on-premise a una infraestructura cloud. Pues muy bien, ahí ya tenemos que ver cuáles serían los requerimientos. Vamos a hablar un poquito más de los requerimientos. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, para hacer una migración de tipo vMotion? Para hacer una migración de tipo vMotion vamos a necesitar una red de VMware kernel, una de kernel en el cual cada host va a tener su dirección IP, y a través de esa red de VMware kernel para vMotion, los hosts van a poder mover el estado de la memoria cuando estamos migrando una máquina de un host hacia otro host. De forma adicional, también en los hosts de destino, vamos a tener que tener definidos los mismos servicios de red, o lo que normalmente llamamos virtual machine port group. Tiene que tener el mismo nombre, tiene que ser el mismo port group. Eso es mucho más fácil cuando estamos trabajando con switches virtuales distribuidos. Por otro lado, ¿qué necesitamos para trabajar con storage vMotion? Acabo de decirlo, simplemente el host tiene que ser capaz de tener acceso a lo que sería el datastore de destino. Existe otro tipo de migraciones que se llaman migraciones completas, que es cuando hacemos una migración de un host a otro y de un datastore a otro. En ese caso, los requerimientos van a ser los mismos que tenemos para vMotion y para storage vMotion. No hay especiales requerimientos a nivel de migraciones en frío. Lo que sí es cierto es que cuando hacemos migraciones en caliente, también tenemos que considerar el CPU del host de destino. Tenemos que ser capaces de mantener el mismo soporte para las instrucciones de CPU a esas máquinas que están operativas. Y por último, para cuando queremos hacer migraciones de un datacenter a otro, es necesario considerar que el tipo de red que tenemos que dar es de tipo 2 para los servicios de máquina virtual. Si la máquina virtual va a seguir estando operativa en el destino, hablamos de que va a ser una red de capa 2, mismo segmento de red, es lógico, sería una extensión de red. Y en el caso del vMotion podría ser una red de tipo 3 o un entorno enrutado. Y hablamos también de que los miles segundos tendría que ser, hacer posible, menos de 100. Hasta aquí este vídeo sobre VMware vSphere. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las tecnologías de VMware vSphere, haz clic en este botón y accede al curso en Open Webinars.